Gracias quiero darte por dejarme a mi vivir Porque eres especial, porque nunca me abandonas Cuando yo a ti te fallo, tu siempre a mi me perdonas Tal vez no soy perfecto, pero con todo y defectos Tu me amas, tu me pidas, como si fuera un bebé Nunca me das tu espalda, siempre estas para apoyarme En las buenas y en las malas, a mi lado tu te encuentras Por eso es tan sencillo, decirte que te amo, que te quiero Con todo el corazón, no se que pasaría Si en mi vida no estuvieras, a quitarlo no estuviera Pero tu me has rescatado, en tus brazos me has alzado Del mar me has rescatado, a mi vida has llegado Como un rayito de luz, que se asoma en las tinieblas Para llenarla de amor, con todas tus maravillas y hermosuras De la vida, no se como expresarlo Que estoy agradecido, pues mucho me has bendecido Desde que llegaste a mi, todo se hizo de colores Antes era color gris, ahora solo pienso en abrazarte A tu lado estaré, pues siempre te seguiré Tu eres mi primer amor, siempre voy a hacerte fiel Es que te amo con locura, de eso que no tengan duda Pues tu eres lo mejor que en mi vida Me paso con todos, yo te presumo Como tu amor no hay ninguno, cuando estoy en depresión No me hundo en mis problemas, siempre estás aquí a mi lado Para darme tu la mano, siempre estás para escucharme Y nunca para reclamarme, el amor que tú me das No se puede comparar, el amor es muy paciente Y muestra su comprensión, el amor no tiene celos Tampoco tiene rencor, no actúa con bajeza Ni busca su interés, nunca se deja llevar Y lo malo siempre olvida, del injusto no se alegra La verdad lo hace crecer, perdura a pesar de todo Y por siempre estará, todo lo soportará Por eso doy las gracias por tenerte siempre aquí A mi lado, sin excusas, siempre cuidando de mí Haciéndome muy feliz Es que contigo soy rico, no necesito dinero Ni tampoco un carro nuevo, para que me des tu amor Sin ninguna condición, es que eso es el amor No sé cómo estuviera sin tu amor Tal vez lleno de rencor, o sufriendo decepción Pero estás aquí a mi lado, con tu amor me has sanado Tú nunca me has abandonado, aunque el mundo me abandone Siempre tomarás mi mano Tú nunca me has abandonado, aunque el mundo me abandone